Aproximadamente un año se publicó un paquete normativo para regular y organizar el trabajo por cuenta propia en nuestra nación. Tras su publicación en la Gaceta Oficial número 94, Ordinaria, del 19 de agosto de 2021, inició un proceso para el sector no estatal en busca de proteger, organizar y perfeccionar su labor precisamente. Lisandra, me gustaría comenzar en estos primeros minutos de nuestro programa, cuánto se ha hecho en Granma hasta la fecha y cómo se comporta precisamente este proceso en nuestro territorio. Muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes a usted, muchas gracias por la invitación al programa. Sí, ciertamente está próximo a cumplirse el 20 de septiembre un año de la puesta en vigor del Decreto Ley 44, el encargado de regular lo referente al trabajo por cuenta propia en nuestro país. Y desde su entrada en vigor en Granma se tomaron todas las medidas para que se estableciera su funcionamiento. De ello vino la creación de las oficinas de trámite, las encargadas, por supuesto, de tramitar todo lo referente al trabajo por cuenta propia en este nuevo proceso y de conjunto entran todas las modificaciones que trae aparejado el decreto, como la creación de la oficina de trámites, el proceso ya se hace de forma digitalizada, que es una de las principales diferencias con respecto a la tramitación anterior. se cuenta con un sistema informático en el que todos los organismos rectores de actividades intervienen y son los encargados de aprobar y de organizar los permisos que se necesitan para cada una de las actividades se ejerza sin ningún problema. También pasamos de una norma anterior que solamente contaba con 131 actividades que se podían ejercer en ese momento y que tenían un alcance definido, el cual era rígido y no permitía a las personas desarrollar otro tipo de actividad. Hoy esta nueva normativa cuenta con más de 2.000 actividades económicas que están, por supuesto, reguladas en el clasificador de actividades económicas de nuestro país dentro de las cuales la persona puede seleccionar la realización de una o varias, en dependencia de lo que cada persona quiera hacer como proyecto familiar, que es uno de los conceptos que también se introducen, y puede seleccionar cualquiera de estas actividades para desarrollarlas y puede definir su propio alcance para su proyecto de trabajo. Es decir, ya la norma no estipula el alcance rígido y si no la persona, de acuerdo a sus condiciones y a lo que el interés que él tenga de hacer, puede definir mediante la descripción del proyecto de trabajo lo que él va a desarrollar en su actividad. En las oficinas de trámite se tramita todo lo que tiene que ver con lo que es los nuevos proyectos de trabajo, se hace aparejado el proceso de reinscripción establecido en la norma y también se tramita todo lo relacionado con los trámites propios que hacen los trabajadores por cuenta propia hoy, como dígase las licencias de maternidad, certificados médicos, suspensiones temporales por alguna de las que están concebidas en la ley, etc. Es decir, que son como garantías. Garantías que establece la norma. Lisandra, de tal modo que los trabajadores por cuenta propia que no han adecuado el ejercicio de su actividad, como ya usted lo decía, que es una de las novedades que tiene esta nueva normativa, deben acudir a las oficinas de trámites y empleo donde residen con el proyecto de trabajo a desarrollar. Ahora bien, aún están a tiempo quienes no lo hacen y me gustaría que compartiera con la teleaudiencia cuáles son, digamos, los requerimientos que se necesitan para poder adecuar, realizar estas adecuaciones. Déjeme también informarle que en nuestra provincia hay 23.330 trabajadores por cuenta propia vigentes hasta el último cierre de información. De ellos, el 29% y el 27% son mujeres y jóvenes, o sea, un porciento bastante representativos de mujeres y jóvenes en la provincia. De ellos, hay alrededor de 19.000 titulares que generan empleo hoy para más de 3.000 trabajadores contratados. O sea, es bastante el número de trabajadores que hoy se desempeñan en este sector. Y sí, ciertamente todavía están a tiempo de realizar el proceso de reinscripción dirigiéndose a las oficinas de trámite. El proceso de reinscripción debe de concluir, por lo estipulado en la normativa, el próximo 20 de septiembre. Pero bueno, después conversaremos y le informaremos sobre opciones y disposiciones que se están manejando por el Ministerio de Trabajo para poder flexibilizar un poco este proceso de reinscripción. Es decir que los trabajadores por cuenta propia que todavía no han reorganizado, digamos, su actividad, pues tienen un periodo hasta el día 20 del propio mes. Todavía le quedan algunos días que pueden acudir a la oficina de trámite de su territorio para realizar esta actividad. Martelena Feito Cabrera, Ministra de Trabajo y Seguridad Social. En reciente comparecencia en la mesa redonda para informar sobre temas como el empleo realizó las siguientes declaraciones y también hoy nuestro programa Perspectivas a modo de tramitar esta información le propone el siguiente video.